Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Eric Abidal y Bartomeu siguen trabajando al tajo sin parar y con mucha discreción, jugando al despiste en muchas ocasiones. Los fichajes de Griezmann y Neymar están al caer, pero el club tiene que vender para ajustar las cuentas. Más de un crack va a abandonar el Barça este año, y uno de ellos es nada más y nada menos que a Ousmane Dembélé, que podría entrar en la operación vuelta de Neymar al Barcelona, ya que según fuentes parisinas, el crack galo interesa y mucho al Paris Saint-Germain. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.